¡Hola, jadoncitos! ¿Qué tal estáis? Bueno, aquí os traigo un ejercicio de teoría de conjuntos en el que nos dice probar que el conjunto A es un subconjunto de B, siendo A un conjunto que esté, bueno, formado por elementos de los números reales y que tenga como condición suficiente y necesaria esta igualdad de aquí, esta ecuación, la ecuación del segundo grado, y tenemos aquí B, que B es el conjunto 1, 2 y 3. ¡Perfecto! Muy bien, bueno, pues vamos a probar si esto se cumple, es decir, si A es un subconjunto de B y en efecto, ¿vale? ¡En efecto! Muchos me preguntáis por qué digo en efecto. Bueno, en efecto lo suelo poner cuando yo ya sé que una cosa es cierta y voy a demostrarla, ¿vale? Es simplemente una coletilla, ¿vale? Sea, ¿vale? Sea X un elemento, ¿vale? Sea, perdón, X no, voy a poner A, ¿vale? Sea A un elemento que pertenezca a los números reales, ¿vale? Y A pertenece al conjunto A sí y sólo sí, sí y sólo sí A elevado a 2 menos 3A más 2 igual a 0 que esto es sí y sólo sí porque esto es lo mismo que esto, ¿vale? Cuando A es igual a 2 o A es igual a 1. ¿Por qué pongo A igual a 2, A igual a 1? Bueno, pues si resolvéis esta ecuación de segundo grado veréis que las soluciones son 2 y 1 y por lo tanto, y por lo tanto estos dos de aquí, estos elementos A pertenecen al conjunto B, ¿vale? Una vez que ya he hecho todo esto hemos acabado prácticamente porque hemos visto que todos los elementos del conjunto A pertenecen al conjunto B por lo tanto, yo voy a poner, voy a decir que para todo X, para todo X estas X pertenecientes al conjunto A pertenecen exclusivamente también al conjunto B por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto tenemos que A es un subconjunto de B ¿vale? Bueno chicos, espero que os haya quedado claro y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos